Bueno, muchachos, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Qué tal, profe? Buenos días. ¿Todo bien? Buenos días. Bueno, me alegra muchísimo. Espero que hayan disfrutado la Semana Santa, que la hayan pasado bien, que hayan descansado, que hayan hecho todos los trabajos que tenían pendientes, que estén al día en todo lo que tengan que hacer, sus trabajos, todo. Y que, pues, arranquemos nuevamente esta semana. Ya esta mañana el presidente, no, esta mañana no, anoche, el presidente habló por la radio y dijo que esto va para largo. Entonces, preparémonos, mentalicémonos, porque, según lo que él dijo, este tema va para seis meses y hasta ahora llevamos uno y pico. Entonces, preparémonos mucho mentalmente y físicamente también para lo que viene. ¿Vale? Bien. Bien, como habíamos hablado la semana anterior a la Semana Santa, para hoy tenemos pendiente el ejercicio de Juan Salvador Gaviota. Yo les dejé a ustedes, creo, el texto que se iba a leer, ¿cierto? Y aparte de ustedes, creo que les dejé también la marcación de cómo se debe interpretar, ¿vale? Señor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer las primeras presentaciones y si falta alguna persona, pues, entonces, lo terminaremos el próximo jueves, que creo que tenemos, sí, el jueves tenemos clase con ustedes otra vez. ¿Vale? Entonces, en este orden de ideas, pues, ustedes me dirán si quieren que arranque por orden de lista o si alguno quiere ya afrontar el ejercicio. Yo lo hago primero. ¿Sí? ¿Quién dijo yo, perdón? Juan Esteban. Juan Esteban. Listo, regáleme un segundo. ¿Jofe? Señorita. Aún faltan dos niñas y no sé quién más. Pues, a ver, yo tengo aquí tres, cinco, ocho personas. Falta Wendy y Carol. Sí. Pues, lo que te digo, esperemos a ver si se conectan ahorita, si no, pues, el jueves pueden hacerlo. Y si no, pues, entonces, que sería mirar a ver cómo lo pueden grabar y que me lo presenten ya por fuera, ¿vale? Para que todos tengamos la misma oportunidad y ninguno se quede sin nota, porque, pues, la idea es que es que vayamos evacuando todos estos temas para ir pasando rápidamente a lo que nos falta de este semestre. Vale, profe. Vero, ¿quién es? La profe Vero, ¿quién es? No sé, profe. Vale. Bueno. Entonces. ¿Quién quiere empezar? ¿Juan Esteban me había dicho que empezaba? Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces, Juan Esteban, ¿ya está preparado? ¿Tiene el texto ahí? Sí, señor. Vale. Entonces, Juan Esteban, lo escucho cuando quiera, mi hermano. Sí. Amanecía, y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida, y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitancia. Córtelo ahí, Juan Esteban. A ver, en este texto hay un pequeño detalle, y es el siguiente. Resulta que cuando nosotros articulamos las vocales E y A, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, el ejemplo más cercano es chapoteaba, las palabras chapoteaba, regatear, y palmeados, más abajo en el segundo o en el tercer párrafo, bajo sus pies palmeados, ¿cierto? Hay que tener muchísimo cuidado con la articulación de esas palabras, ¿por qué? Porque normalmente en nuestro lenguaje coloquial lo que hacemos es que ahí le ponemos una I, ¿cierto? Entonces siempre chapoteaba. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando el chavo del ocho decía, ay, es que se me chispoteó, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Esa conjunción de las dos vocales, el diptongo EO, en nuestro idioma, normalmente se toma como si fuera una I, o coloquialmente se toma como si fuera una I. Entonces, resultamos diciendo chapoteaba, palmeados, ¿cierto? O regatear, ¿cierto? Es que usted regateó el precio, y hay que tener mucho cuidado, porque aquí en la lectura literaria hay que respetar demasiado las formas gramaticales. Entonces, en ese orden de ideas, Juan Esteban, por favor, le voy a pedir que repita y pilas con esas palabras, ¿vale? Bueno, bro. El otro es chapoteaba, regatear, ¿cierto? Para luchar y regatear por cada pizca de pitanza, y el otro es bajo sus pies palmeados, ¿de acuerdo? Por eso yo siempre les digo a ustedes, y les recomiendo siempre, que la lectura la hagan pausada, con tranquilidad, y asimismo van marcando la interpretación, y asimismo se van dando cuenta de estas formas gramaticales, que al final de cuentas terminan siendo el parte del respeto a la ortografía del texto que está escrito, ¿cierto? Entonces, en ese orden de... Por eso es que yo exijo como ese, tengo ese nivel de exigencia con ustedes, para que ustedes lo hagan lo más perfecto posible, ¿de acuerdo? Y pues, obviamente, que eso les incremente la calidad en sus notas y la calidad en su locución, ¿de acuerdo? Entonces, Juan Esteban, dicho eso, por favor, repita el ejercicio. Listo, dale, bro. Amanecía, y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar, tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa, cuando, de pronto, rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida, y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitanza. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico, y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr el vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en peros concentración. Contuvo el aliento. Porzó aquella torsión un solo centímetro más Encresparonse sus plumas Se atascó y cayó Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez en sus alas aquella temblorosa y ardua torsión, Parando Parando y atascándose de nuevo No era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender sino las normas de vuelo más elementales como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba. sino volar. Bueno, Juan Esteban, me gustó mucho y me pareció muy interesante la interpretación que usted hace en la parte que es relatada, contada, que es narración. Me gustó mucho. De hecho, mire, a Paula también le gustó porque le está mandando aplausos. Entonces, ¿en dónde puede ser mi objeción a este ejercicio? Y para que usted lo repita, en la parte donde es más dramático el texto, en la parte en donde aparece en el tercer párrafo, ahí se pone como más lúgubre, como más dramático el texto, ¿no? Entonces, ahí dice algo como pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviot. Y ahí es donde empieza como lo más álgido del texto, lo más dramático. Entonces, ahí hay que hacer una diferenciación entre la parte relatada, que es lo de arriba, que es como contando un cuento, ¿no? Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba a un pesquero a un kilómetro de la costa. Aquí en esa parte, Juan Esteban, me parece que la hizo de una manera muy interesante porque usted lo hizo como contando una crónica. Y está bien, estuvo muy bien interpretando una crónica. Pero en la parte más álgida, que es la parte dramática, la parte de a 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico, Hay una campanita, hay una campanita, ahí está... ¿Pasó? ¿Con la campanita? Ok. Vale. Aquí. Vale. Sí, me quedé yo como fui. Bien. Entonces, en esa parte, Juan Esteban, yo sí quiero que usted haga la diferenciación y que se suelte un poquito más y que haga la interpretación correcta del texto. ¿Vale? Entonces, ahí es donde se tiene que poner más dramático. Ya después, vuelve, después de que pasa toda esa parte dramática, ahí sí vuelve al ejercicio ya relatado, contado, ¿cierto? en donde también tiene que hacer una interpretación, pero como le digo, esa parte a mí me pareció muy interesante la forma como usted la hizo. Entonces, Juan Esteban, vuélvalo a hacer todo el ejercicio y acuérdese de hacer la diferenciación entre la parte relatada y la parte ya dramática. ¿Vale? Listo, profe, dale. Listo, cuando quiera. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de ritanza. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en peros concentración, contuvo el aliento, porzó aquella torsión un solo centímetro más. Encrisparonse de sus plumas se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse, que al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan a aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Pero la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Perfecto, Juan Esteban. Esa es la lectura del texto. Muy interesante su interpretación. Me gusta, me gusta muchísimo y en la parte dramática se notó que le agarró el tiro como era, que agarró la instrucción como era y que lo hizo, lo supo hacer de la mejor manera. Muy bien, Juan Esteban, lo felicito. Excelente ejercicio, mi hermano. Muy bien. Gracias, José. ¿Quién sigue? ¿Ninguno? Yo lo probé. Espérame un segundito, espérame un segundito. Juan Esteban, su apellido es Sandoval, ¿cierto? No, Velázquez, pero Velázquez. Ah, Velázquez. Juan Esteban Velázquez. Listo. Ahora sí, ¿quién dijo yo? Andrés Vázquez. Andrés. Bueno, Andrés, ¿está listo? ¿Preparado? Sí, señor. Listo, mi hermano. Entonces lo escucho cuando quiera. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando... Corte. Chapoteaba. Acuérdese. No es chapoteaba. Lea más despacio. Lea más despacio. Suéltese un poquito más. Lo noto tenso. Relájese un poquito. Está en su casa. Tranquilo. No tiene nada que hacer. No hay afán. ¿Vale? La cuarentena seguramente se va a alargar otros tres meses más. No se preocupe. Así que, con tranquilidad, con calma, lea el ejercicio, interprételo, ¿vale? Dele la interpretación que es. Acuérdese. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Despacio, sin complicaciones. ¿Listo? Y acuérdese, chapoteaba, regatear, palmeados. Lo escucho. Sí, lleno. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando, de pronto, fue el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de los hombres se acercó por a la pica de y tan pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador a 30 metros de altura. Bajó sus pies palmiados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que lo sella abajo. Entornó los ojos en perós concentración. Se me fue, se me fue Andrés. Sí, ya estaba presentando problemas, ya estaba presentando problemas con la conexión. Apenas se me cayó la internet. Sí, 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 sí Andrés. Se me había caído la internet, qué pena. Todo bien, todo bien. Vuelva a empezar, vuelva a empezar a ver si esto, yo voy a quitar el video para ver si de pronto no le generó tanto conflicto al programa, ¿vale? Listo. Entonces, si quiere Andrés, quite usted también el video para que no se le vaya a complicar la vida otra vez con la conexión, porque si no se le complica. Yo quito el mío también. ¿Listo Andrés? Sí, señor. Lo escucho. Listo. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitanza. Comenzaba otro día de ajetreos, pero alejado y solidario, más allá de marcas y playas, estaba practicando Juan Salvador gaviota, a 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento por su aquella torsión un solo centímetro más. Encresparonse sus plumas, se atascó y cayó. Andrés. Señor. Va muy rápido, va muy rápido y no está interpretando. Está leyendo como si fueran las noticias del día. No, vaya despacio, interprete el texto. Acuérdese, acuérdese, amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba a un pesquero a un kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitanza. Comenzaba otro día de ajetrenos. Y ahí es donde viene la parte dramática, pero alejado y solitario. Más allá de barcas y playas estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. ¿Vale? Sí, señor. Hacer los cambios y usted está leyendo muy rápido y no está interpretando, está leyendo el texto, lo está haciendo bien en la lectura, pero no está interpretando, no le está dando el matiz, ese colorcito que tiene la lectura literaria. Entonces, hay que tener las dos cosas, aparte de leer el texto como tal, hay que darle ese matiz, ¿vale? Ese colorcito. ¿Listo, Andrés? Entonces, lea despacio, lea despacio y más bien interprételo, ¿de acuerdo? Bueno, sí, señor. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo, chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitanza. Comenzaba otro día de ajetreos, pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A treinta metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encresparonse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender, sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Bueno, Andrés, insisto que la lectura como tal fue correcta. La puntuación usted la tiene bien, usted vocaliza muy bien, lee muy bien, ¿sí? Pero ojo con las mañas. Le insisto en el tema de chapotear, regatear, palmeados, que los fue recurrente en los ejercicios en la lectura que ha hecho, ¿vale? Tener cuidado con eso. Sí, señor. Creo que lo puede hacer mejor, pero tiene que preocuparse por la interpretación, por darle ese matiz a la lectura, esas palabras en donde hay que exagerar ciertos sentimientos para que cambie la forma de decir las cosas así de leer el texto. Si me está entendiendo, estoy tratando como de darle como ese sentido para que usted le tome la referencia, ¿de acuerdo? Sí, señor. Hay que trabajar en eso. Voy a dejar que presente el ejercicio el próximo, el jueves, ¿vale? Vale. Para ver si puede mejorar en ese aspecto, porque lo que le digo, en lectura usted lo hace muy bien, la lectura, ¿cierto? La puntuación, bien, en algunas partes se atropella, como que se acelera un poquito, pero la lectura, la puntuación, la vocalización están muy correctas, pero usted tiene que soltarse, soltar ese corazoncito, hermano, como que entregarse un poquitico más al texto sin darle pena ni nada y darle como color a las palabras, como esa curva melódica, ¿cierto? Entonces, como contando un cuento, entonces, érase una vez en la antigua Grecia y no decir, érase una vez en la antigua Grecia, ¿ya? Porque es muy diferente la interpretación. Aquí estamos hablando de textos literarios. Ya cuando entremos, muchachos, a la lectura de textos noticiosos e informativos, ya es otra interpretación diferente y ahí sí ya podemos ser un poquitico más planos y más básicos en el tema de lectura. Ahí ya no se necesita, por ejemplo, cuando vayamos a ese tema, no se necesita tanto las palabras color, el matiz, sino que en este caso sí se necesita una buena vocalización, una buena lectura y un buen ritmo, que eso es lo que yo quiero que ustedes ya más adelante puedan practicar. Primero, vamos a darle una interpretación, ¿cierto? Vamos a ponerle como corazón, alma a esto. Ya después le vamos a poner la pura y mera práctica de la lectura y respetar las puntuaciones, la vocalización, todo eso. ¿Vale? Entonces, Andrés, por favor, trabaje en ese tema de la interpretación. Es lo único que tiene que trabajar, es lo único que tiene que trabajar porque si yo le pongo una nota ahora, muy probablemente no va a ser una nota tan alta porque me está haciendo la mitad de lo que yo quiero. ¿Sí? Bueno, entonces prefiero que lo presente. Exacto, prefiero que lo presente el jueves, que lo trabaje, escuche la referencia del texto, de la lectura, se las voy a volver a colgar hoy en el foro de esta clase para que ustedes tengan la referencia, los que queden para el jueves y que lo presenten el jueves para mejorar lo que hagan hoy. ¿Vale? Vale, profe. Entonces, en ese orden de ideas, ahorita les vuelvo a poner eso. ¿Listo? Pero trabájelo, Andrés, trabájelo, porque es lo único que le falta. Es un detalle mínimo, pero muy importante en la lectura de textos literarios. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quién sigue? Sí, señor. Profe, si quieres, yo arranco. Sí, profe. No estoy muy bien de la voz y de la nariz, es que creo que me resfríe. No, yo tampoco. Yo estoy así como medio tapadito también, entonces no te preocupes por ese lado. Vale, profe. Eso sí, eso sí, no te vas a sobresforzar, uno, y dos, hazlo despacio para que puedas respirar bien por la boca. ¿Vale? Vale, profe. Sí, señora. ¿Lista? Lista, profe. Adelante. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitanza. Comenzaba otro día de ajetreos, pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A treinta metros de altura, bajó sus pies balmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo, entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encresparonse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba sino volar. Bueno, Paula, muy bien, muy bien. Gran ejercicio en esta primera lectura. ¿Qué pasó? Se me cortó mucho la voz, profe. Ay, no, sin ver. Entra. No, súper bien. Bueno, a mí me hubiera gustado que hicieras una segunda toma porque creo que faltó un poquitico más de entrega en la parte dramática del texto. Pero no sé si estás en condiciones. Sí, profe, hagámoslo otra vez. Es que me da miedo que se me corta la voz y no me gusta. No, no te preocupes, no te preocupes. Simplemente respira, respira profundo y hazlo un poquito más despacio. Entonces, por favor, ponle un poquitico más de intención y de fuerza a la parte dramática para que se note un poquito más el cambio en ese pedazo. ¿De acuerdo? Que es el pedazo en donde él empieza donde empieza el texto de a 30 metros de altura desde ahí. Listo. Es como más dramático, como más, un poquitico más álgido el tema. ¿Vale? Adelante. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa. ¿Cuándo? De pronto. Rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitanza. Comenzaba otro día de ajetreos, pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encresparonse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y harta torsión, parando, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender sino en las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Listo, profe. Bueno, muy bien. ¿Mejor? Paula Camila Heredia. Sí, claro. Mucho mejor. Mucho mejor. Paula Camila Heredia. Perfecto el ejercicio. Perfecto el ejercicio, Paula. Muy bien. Te felicito. Muchas gracias. Se nota que lo trabajaste, que le pusiste detalle al tema de la vocalización, el diptongo EO, y EA. Estuvo muy bien manejado. La lectura súper bien. Le diste manejo al problema en este momento que tienes de la voz. Excelentemente bien manejado el ejercicio, Paula. Te felicito. Muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, nos quedan poco menos de dos minutos para terminar esta primera parte. Voy a parar porque la plataforma me lo indica. Entonces, vamos a parar, vamos a descansar un momentico y ya nos volvemos a conectar en este mismo link. Ya nos volvemos a conectar para continuar con la lectura de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, diez minutos y ya nos conectamos otra vez. ¿Listo? Listo. Listo.